Música Música Y ya comprobé Que no puedo vivir Sin ella Nadie está bien Desde que a mi lado no está Y ahora no sé Si no, si no, si no Es pena Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay hombre Olvidarle es imposible Ay hombre Esto para mi es terrible Ay hombre Sin su amor yo no soy nada Ay hombre Que vacío hay en el alma Felicidades ¡Bravo! Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, felices de escucharte Bienvenido a La Voz Kids Gracias Me encanta que me escuch... Bueno, la verdad te quiero contar una historia Tienes un padrino Tienes un padrino aparte de esta madrina Y es que él corrió Y me hundió el botón así rapidísimo Querido, es que cantas muy bien Yo hubiera querido picarle al botón Y pues te aventé una cocha muy guapa Así que tienes dos coaches Una en el Team Gracie Y otro en el Team Sintech Y tu padrino Y tu padrino Y tu padrino Bienvenido a La Voz Me encanta que estés aquí Gracias Me encanta porque... Gracias a él volqué Te vi, vi cómo te lo disfrutabas La gente estaba muy emocionada de escucharte Así que bienvenidísimo Espero que te disfrutes esta experiencia Quiero conocerte un poquito más ¿Cómo te llamas? César Alejandro Rodríguez Blanco ¿Cuántos años tienes? Nueve años Nueve años ¿Y hace cuántos años cantas? Desde los dos años ¿Desde los dos? ¿Y quién te inculcó ese amor por la música? Mi mamá Y toda mi familia O sea, ¿tienes muchos músicos en tu casa? Mi abuelo Y mi tío Ah, qué lindo Bueno, pues bienvenido Deben estar... También los demás también me apoyaron Pues todos deben estar muy felices De que hagas parte de La Voz Kids Bienvenido, me encanta Gracias Voy a darte un abracito de bienvenida Gracias por estar aquí Y por venir y presentarte Y vamos a disfrutar nuestra experiencia Cinta, ¿tú sabes qué es un paseo de olla? ¿Paseo de olla? Paseo de olla Pues suena como... ¿A qué suena? ...que voy a comer mientras paseo O algo así Eso se trata de que cuando una persona va en un carro, un viaje familiar al río Y entonces comen Una sopa de pescado Uy, qué rico Oye, pues voy a dar mi paseo de olla contigo, ¿eh? Le debes un paseo de olla Tienes que invitarlo Porque él te dio una manito Claro, con un saco de pescado bien bueno A hallarse en el río Yo te invito a que vayas A Valledupar Para toda la familia A hacer un paseo de olla Venga No se diga más porque ya tengo hambre Bueno, bienvenido a celebrar Vamos ¿Estás feliz? Bienvenido a la voz A celebrar con la familia Bueno, compañero Gracias por ese gran integrante que me regalaste Vas a ver que te va a ir muy bien con ella Sí, seguro ¿Cómo así? Estoy feliz por eso Las cosas pasan por algo Algo trae muy especial para ti, para tu equipo Eso es seguro Las pasas cosas por algo Eso Las pasas cosas por algo Unas costras porosas Exacto Además, viste qué buen Qué personaje tan especial, ¿no? Me encantó, sí Muy especial Muy carismático Y tiene una buena voz, realmente ¡Papé! ¡Bravo! Ay, fermito, papi, pero pasate Yo sabía, yo sabía Y usted va a dar la oportunidad De estar bien para la próxima A todos los niños que me están viendo De Colombia Les quiero decir Que siempre cumplan sus sueños Que nunca dejen de Tratar de hacerlo Que algunas veces No les va a llegar Y algunas veces Sí les va a llegar La vida ¡Papé! 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 Trabajo